bienvenidos chicas y chicas en este vídeo les quiero mostrar un nuevo ítem que salió hace poco que bueno es de why don't we no sé si los conocen ustedes yo no los conozco pero bueno se los voy a mostrar así es como me queda a mí en mi perfil estoy acá usando así se ve bastante bien usando mi perfil y bueno es como una mano y que está mirando para arriba y dice why don't we we y es eso así que esperen que toque cualquier cosa es así está bastante bueno así que si quieren pueden probarlo que está bien así que bueno se lo compran y bueno después la tienen en el avatar y lo pueden bueno vestirse con él y bueno vestirse de cualquier manera así que sin nada más que decir en este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo 5 6 7 8